Escuchamos la palabra del comisario Fernando Romero que da este dato que no es menor. El titular del vehículo BMW es un capo narco que está detenido, condenado por narcotráfico y lavado de activos, oriundo de Salta, y es uno de los líderes más importantes del narcotráfico en la República Argentina, de esa cocaína que ingresa, se presume ingresa por Bolivia, y se distribuye en todo el país y además se envía a otros países. Esta es la marca del delfín, delfín casteo, así se llama al hombre, que está detenido, pero parece que desde la cárcel sigue manejando el negocio del narcotráfico. Los panes de la droga que se han secuestrado en muchos operativos en todo el norte, incluso aquí en Resistencia, en Presidencia Roqueza Espeña, en Macallé, y una aeronave que había caído en el interior del Chaco tenía en su interior estos panes, con este sello auténtico del clan que lidera delfín Castedo. Estamos hablando de un supuesto código del grupo liderado por este capo salteño, delfín Reinaldo Castedo, más conocido como el Patrón del Norte. Ese sello característico fallado en múltiples operativos que se han realizado en los últimos años. Castedo fue condenado en 2022 a 16 años de prisión por ser jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y lavado de activos provenientes de dicha actividad. Además, el narco fue condenado como partícipe necesario de falsificación material de documento público y coautor de falsedad ideológica de documento público en los tribunales de Salta. En diciembre del año pasado, esta última pena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. Delfín Castedo, un capo narco que indudablemente tiene alguna pata aquí en la provincia de Chaco como en tantas otras provincias del norte argentino.